Que pena más grande tengo, yo me he harto de llorar. Yo me he harto de llorar. Que pena más grande tengo, yo me he harto de llorar. Cuando veo a mi chiquillo, me pido en mi mojada. Me pido en mi mojada. Sin ropa sin lavadora y sin poder escolarizar. Sin ropa sin lavadora y sin poder escolarizar. Estamos aquí porque la función a la vivienda sigue siendo igual. No hay voluntad política. Tenemos tres familias en riesgo de exclusión total, sin alternativa habitacional. Una de ellas ha sido lanzada por la empresa municipal de la vivienda de Sevilla. Soy Elisa Torres Suárez. He llegado a este punto porque estuve de ocupar una vivienda ilegal. En febrero me mandaron la citación de juzgado. Que en un mes tenía que irme de la vivienda. Me fui de la vivienda voluntariamente. Entregué las llaves y la trabajadora, la asistente social. Me hizo un informe de excepcionalidad y que en dos meses me iban a dar la vivienda. Cosa que no se ha cumplido. Porque llevo desde marzo viviendo con un familia mío en 4 metros cuadrados. Con dos hijos menores. Un niño de 5 años. Una niña con 12 años con parálisis. Celebra con un 87% de menos valía. Un usuario de silla de ruedas. Un informe médico como que mi hija no puede estar viviendo en esa situación. Porque por no tener su descanso. Pues le están dando crisis repetitivamente. Y no puede estar viviendo ahí. Comunicación. Y ahora mismo la situación. Que pena más grande tengo, yo me atro de llorar. Que pena más grande tengo, yo me atro de llorar. Que pena más grande tengo, yo me atro de llorar. Cuando veo a mis chiquillos metidos en un hostal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Metidos en un hostal! ¡Claro! 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 Soy Esperanza. Soy madre divorciada con seis menores. Estoy en un piso tutelado. Tengo como alternativa hasta último de mes. Fue por un tema de conflictos allí donde vecino donde yo vivía. Tengo maltrato. Y la única alternativa que me daban era una propuesta de alquiler. Pero me he llevado un mes y medio en la calle. Hasta que pude llamar a una compañera y me metieron en el piso de tutelado. Y ahí convivo con mis seis niños. Ellos no están escolarizados porque no pueden estar escolarizados porque no tengo un techo propio. No tienen cartilla del médico tampoco porque también se quedaron todas las cosas allí. Y tampoco puedo solicitarla porque tampoco es un piso tutelado y no puedo dar mi dirección. Y no tienen nada. Estamos con una mano alante y una mano atrás. Hasta que nos digan lo que sea. Pues yo pido que me den un techo para ellos. Que yo trabajo. ¿Vale? Pero ellos son seis menores que tienen derecho a un colegio. Tienen derecho a un médico como un niño normal. Y tienen derecho a tener una vida normal como niños que son. Y yo estoy sola con ellos y yo no tengo a nadie. No tenemos techo. No tenemos un cachoterreno. Por lo menos algo. Espadas a la nuestra casa. Aquí tenemos el pendedero portátil. Entonces una solución transitoria no es estar en una pensión dos meses y medio. Una solución transitaria no es estar en un salón de cuatro metros con una niña incapacita. Una solución transitoria no es quince días de un piso tutelado para seis niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? Le recordamos al señor Espada que las viviendas públicas son para la gente de exclusión. Y también le recordamos al señor Espada que los bancos que echan a la gente son bancos rescatados por el dinero público. No solamente a Sevilla sino todo el territorio español. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?